Voy a cantar Un corrido de un hombre muy decidido Pasando luchas y pruebas El adelante ha salido Hombre de mucha paciencia Que nunca se ha vencido Es un ejemplo pa'l pueblo Que si se puede lograr Si el caminando se iba De la Loma hasta Cambay Así empezó sus estudios Hasta hacerlos realidad De los hombres de este pueblo Ha sido seleccionado Lo reeligieron tres veces Como primer delegado Por su interés en las obras Él todas las ha logrado Es hombre de mucha letra De maestro está graduado Pero para confirmarse Tuvo cargos del Estado Enrique González Ruiz Un gallo muy afamado Saludos para el profesor Noé Flores De parte de su hermano El compuctor de este corrido Severiano Flores González Y como dice Humberto Reyes El HR Puro pa' delante Los maestros de estos barrios Del viven agradecidos Este es el maestro Enrique Me ayudó en lo que he podido Me consiguió este trabajo Adiós Estados Unidos Esta historia de este hombre Que no he podido olvidar Pues lleva la misma sangre Por mi segundo apellido Hombre de mucha paciencia Que lo bueno ha conseguido Orgulloso él está De su familia querida Pues maestro sus dos hijos La mayoría de sus hijas Que Dios bendiga a mi tío Gran orgullo de familia Las mangas nuestro pueblito México nuestro país Su nombre nunca lo olviden Enrique González Ruiz Saludos desde Chicago Y San Francisco Lo que me sea ¿Qué te enamor de mi tío? ¿Qué te enamor de mi tío? ¿Qué te enamor de mi tío? Gracias por ver el video.